¿Que hay un zombie boludo en la casa? La gracia de todo el video Bueno loco dale, dale que quiero jugar boludo dale Ya lo tengo cochin, invita Ya estáis listo guan Ya estáis listo guan, ya estamos listos todos guan Me salió muy chileno Ven ahí tomé juguito de naraca y me siento un poco mejor eh ¿Juguito de naraca? A ver habla De naraca Hacé prueba de voz, hola 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 Viste? XS Hola gente, estamos acá en el pacify, después de dos años que subimos video del mapa del bosque SALIO? Bueno los pacify son medio vagos para hacer mapas no como devour Así que esperamos dos años y tenemos nuevo mapa que se llama inspira central ¿Como llama el mapa ceritos? Oficina. ¿cuanto? central Si Juan tiene un paro de zombies en la casa Creo que el Paciente 0 Están jugando Están jugando al Resident Evil En la vida real Misión Oficina central Empezar juego Este juego es un Están necesitas Un orgullo, ¿verdad? Este juego es Increíble Uh, para que la sensibilidad Para, ¿por qué somos juguetas? Ah, no, es el reflejo El reflejo No Ay, creo que rompimos algo No, pero, ay Dios, ¿por qué? Ah, se soltó con su reflejo No, boludo, acá, mira, toca, toca ¿Qué cosa? Tocar el elevador ¿El elevador? Ahí está, ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué? Es el ruido de la mongas, boludo Amigo, lo tengo realto Vamos, ya estamos, ya estamos Rompimos, rompimos la electricidad, boludo Mirá, vení ¿Qué hicieron, vírgenes? Este botocito, acá lo Bueno, ¿por qué no me chupas la p***? ¿Papá? Sacó un logro, boludo No, dice que no se puede sacar Se escucha pasos Enciéndelo ¿Sí eso? ¿Se escucha pasos? Escucho pasos atrás Hay un zombie, hay un zombie ¿Qué es el zombie? 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 Compadre, mirá en los espejos Véjate también No, chicos Me van a culear No, me regalé No, Javier, estás solo No, me regalé, boludo ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te tienes caneando, compadrita No te alteres Venga, venga, venga Ah, chaval A ver Tienen que canear No, para Puta, va Métanse todos Esto es un dolor de huevardo Acá, aquí hay baterías Encontré las pegas baterías Amigo, ¿qué es esto? Amigo, pará No, no, no Escuchame, escuchame Esto no es Disruptor Sí, los de los otros mapas Claro Amigo, no estará acá en todos ¿Se han escapado todos, amigo? Boludo, pará Son los pollos del De la granja ¿Dónde está que tienen los chicos? Estamos acá a un costadito Che, no toqués nada, boludo Por lo dejálo ahí No, no, bicho Estos impresionan todos, che Amigo No, guacho Está tan re demoniado ¿Qué onda, boludo? No, boludo, vengan No, se puede jugar a los dardos Vengan, 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 chicos Vengan Ay Estamos jugando a los dardos acá con No, no, chicos, chicos Vengan ya Es una locura No, 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 no No lo puedo creer Ay Es tipo un laboratorio Buenísimo Ah, vámonos, vámonos No, se puede jugar a los bolos Ah, no hay ¿Dónde están? Las baterías son limitadas Ya está ahí, no ¿Dónde están? Ah, de estos virgen Nah, me robaste las bolas, boludo Acá, acá, acá No, bueno Está bajando los bolos Vamos para los dardos No, ropa lo huevo, bueno No, ropa lo huevo, bueno Mira, bravo No, malísimo No, van, esto es re fácil Mira, yo te lo enseño, papá Yo te lo enseño Donde la tiran? Si es como yo creo Es una locura, eh Y puede ser una locura Muy loca Mira, mira Ah, dónde iba Vale, boludo Ahí va Un poco Che, esto es una simulación ¡Suscríbete al canal! No tenemos poder. ¡Vamos cerrados toda la eternidad! ¡Cuncho, tu madre! ¡Chico, no puedo abrirle la puerta, te juro! Ah, no, se fue, se fue. ¡Jajajajaja! ¡Chico, no puedo abrirle la puerta! ¡Estoy asustado, me dejaron solo! ¡Para, Inventil! No sabía que venías... ¿Qué pasó? Che, amigos, re turbio... No tengo poder Cerito, liberamos algo Cerito Ahí puse, puse batería Liberamos un fantasma me parece En la guagua se ño 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 Chau Son ustedes boludos de mierda No había nada allá Juan Se cerró la puerta, se cerró la puerta, vamonos No, no lo deja salir Cerito, pon energía Cerito No puedo, no puedo abrir, no puedo abrir Que el gemido Algo nos faltó hacer, hay que buscar la llave No, no, recién abrió la puerta Pasa al otro lado y hacia las llamas Pasa al otro lado y hacia las llamas Hay que ir allá abajo weón Si, si con la guagua ¿Con qué guagua? Un bebé Saló la puerta Saló la puerta Tenías que entrar acá Vamos, vamos, vamos No, no la pongas Hay que cargar la batería Yo tengo una con 75 Vengan, nos tenemos que tirar acá Escuchame un segundo Se cerró la puerta acá Chico ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Y eso? Chico, es un bicho que fue tan malo Es el fantoma del cual Están matando a alguien me parece Venga, venga, venga Al final, al final del pasillo Mira, dice Incinerador en la planta inferior Dentro del incinerador hay un eterno fuego paranormal No, no El calor es suficientemente intenso para destruir cualquier cosa ¿Qué está pasando boludo? ¿Qué es esto? No sé qué pasó No sé qué pasó Vengan, vengan, vamos ¿A dónde? Acá Escuchame acá No 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 Venga, venga La quedamos No, no, no morís Creo que hay que abrir la puerta con ese laser Hay que ir buscando batería ¿Nos tiramos? ¿Nos tiramos hoy? Hay que tirarse ¿Dónde qué? Al final se grito el pozo, vení ¡Hay algo! Al fondo vi a alguien pasar Mentira Te lo juro Dice algo esta nota Hay sistemas de disruptores instalados alrededor de la oficina Utiliza la palanca para iniciar el sistema Si se enciende, disparará un laser que debilitará las entidades paranormales También tiene la capacidad de transportar moléculas paranormales a una celda vacía No, bueno No, ok Abrí la puerta de salida Mataron a un fantasma creo, ¿no? Si, si Buena guagua, weón No, pero amigo, ¿qué es este lugar? Full falopa, ¿no? Está bueno, me gusta No, no, vole, vole ¿Quién es la minita? Entidad Uy, no Queen Maniquea animada, flotante, vesti... ¡Ay! No, se escapó algo, weón Creo que hay que liberarlos Pará, gordo, que me dejáis afuera, weón Chicos ¡Ah, miren quién es! Oficionador de salida abriendo Una entidad paranormal ha desaparecido Che, se están escapando todos los fiandres, eh La están repudriendo, weón Oficionador de salida abriendo Oficionador de salida abriendo Oficionador de salida abriendo Este creo que es bueno Che, tengo un ciervo acá, boludo ¿Estás vos, stalker? Mirá No, estás vos, weón Ven, ven, ven ¡Ah! ¡Ah! Pero... Le di... Le di un pajar ¡Ah! ¿Qué pasó, boludo? ¿Está el quehore? ¿Estás vivo? Venga, venga, venga Acá Se están escapando todos los bichos, vio Escucha, acá a la izquierda hay un bicho que está groñendo Hermano, la estamos repudriendo Ah, aquí hay que cambiar la batería acá, aquí hay que cambiar la batería acá, chico Me morí, tarado, me morí Si estás ahí Hay que ir arriba, escúchame Uy, boludo, mirá No, mirá No, mirá ese sonido, boludo No, boludo, mierda Se liberó solo, se liberó solo, Juan, te juro, yo no llegué a tocar Escuchame, venga, ven arriba ¿Qué está pasando, boludo? Amigo, de la que me salvé Escuchame Hay que buscar batería Chico ¿Quién murió? ¿Chicos? Hay que buscar batería, hay que buscar batería Ya tengo, ya tengo Se cubrieron las juntas, boludo Weón, estoy poseído, weón Estoy poseído Mirá, mirá, mirá Arroje un... un bebé ahí ¡Activame la palanca! ¡Activame la palanca! ¡Estoy poseído! No tiene, no tiene No tiene energía ¿Vení acá? ¡Acá hay una batería! Acá hay una batería, fe ¡Ay! ¡Acá! ¡Acá! No, amigo, la estamos repudriendo, eh Vámonos de acá, vámonos de acá Agarre batería, agarre batería acá Ciervo Ah, hay que traer muchas, ¿no? ¡Ah! ¡Está madre, boludo! ¡El ciervo me atacó! Escuchame Eso... Vámonos, vámonos Eso es una estación de carga Ser mi amigo para siempre, me dijo el ciervo ¿Estás? Estoy, 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 weón Pero veo todo distinto, weón La pudriste, boludo Ah, yo, porque estaba contaminado, weón Boludo, no, 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 no No sé qué hay que hacer, eh Ahí está, ahí me descontamine, weón Dispara el enlace Una entidad terrorífica ha desaparecido Che, se nos está escapando todo el laboratorio Hay que contenerlo abajo, hay que contenerlo abajo Hay que contenerlo abajo Dos minutos antes de la obstrucción ¿Qué carajo? ¿Qué? ¿Lo leyeron? ¿Qué? Mentira Todo el enlace Todo el enlace Todo el enlace Dice que si no los mandamos a la celda Se explota todo el chabón Es que hay que contenerlo abajo Que poniendo las baterías ¿O no? Entiendo Ah, acá están los artículos Y estos artículos hay que utilizarlo Para atrapar a los pichos Che, ¿quién viene volando ahí, boludo? No sé Ah, vayamos verga me parece, eh No, amigo Chicos Vayamos verga me parece, eh Vayamos verga me parece, eh El enlace No es el enlace El enlace El enlace El enlace El enlace El enlace ¿Qué paso? La pobreza Esta muy bueno el modo, pero no lo entiendo Ok Cambio una que estaba en cero El de las moscas esta... Chicos Se escapó el Grandote ¡Salió el Grandote! ¡Se escapó el Grande! ¡Se escapó el Grande! ¡Se escapó el Grande! ¿Se escapó el Grande, en serio? Si ¿Y ahora qué hacemos, amigo? ¿Cómo no metemos a ese hijo de puta? ¡Chico! Hay que debilitarlo con el rayo. ¡Mira cómo vayó en metro, Juan! No, pero cerraste cualquier cosa, Stalker. ¡Amigas, enorme! ¡What the fuck! ¡El rayo! ¡Ven, ven, ven! ¡El rayo! ¡No! Bueno, no importa, se muere igual. ¡Naca, naca, naca! ¡Tú no te mueres! Hay que seguir dándole con el rayo y mantener las baterías, ¿ok? ¡Corre, corre, 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 güey! No, me da roba, ¿eh? ¡Activa acá! ¡Activa, activa, activa, activa! ¡No, boludo! ¡Ay, sí, 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 sí! Hay que cambiar las baterías del rayo, ¿eh? ¿Dónde viene a sacar las baterías? ¡Al medio, al medio, al medio! Están todas en el fondo, en el medio. ¡Boludo! ¡Muévete, hueón! Hay que cargar las baterías, chicos. Están por ahí. ¡Muévete, hueón! Hay que agotar una, se va agotando, ¿eh? Lo encerré, lo encerré, lo encerré el gigante, dale. Bueno, 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 bueno. Bueno, el ciervo ahí está durmiendo. ¡Ay! ¡Acá está el gigante de nuevo! ¡Le pongo todo! ¡Le pongo todo! ¡Sí, es vivo el gigante! Sí, hay que tener un montón de rayos. Sí, 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 se le gró, se le gró. Me mata, me mata, me mata. No, corre, corre, que no te alcanza. Si corre, es sin parar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estúpido de mierda! A tu casa, bro, lo encerré, lo encerré. Bien, ¿en serio? Sí, sí. Uh, re bien, boludo, bien, bien. Bueno, ahora mantener todo. No, 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 lo debilé. No, el gigante es un hijo de puerta. No, se escapó uno. Se escapó uno. ¡Corre, corre, Corre, Corre! ¡Corre, Corre! ¡Holting cell lost tower! Me la rejugué para cambiar esa que tenía a cero. ¡No! ¡Entró! Se está abriendo... ¡Esta se va a acabar! ¡Sí, me queda! ¡Yo me queda! ¡Yo me queda! ¡Dale, dame hoy! Che, el gigante, el gigante no se... Está acá, boludo, dando vueltas, ¿quién? Y pero no se muere... ¡Ah! ¡Está! Se escaparon todos, están todos afuera. ¿Qué onda? No, tranqui, tranqui. ¡No! ¡Ahí viste el gigante! ¡Viste el gigante, viste el gigante! ¡Me agarra, me agarra, me agarra, me agarra, me agarra! Capita, que no importa, me morí, boludo. ¡Me... me... 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 me agarra, me agarra, se me agarra! Se escaparon todos, amigos, se escaparon todos. Sí, es que el gigante la pudrió, boludo. ¿En dónde descontaminamos? ¿Arriba? Arriba, arriba, tenés que ir a buscar la subida. Ok, ok. Ahí reemplació otra. Debilité al viejo, pero me mató, boludo. Cambié como tres baterías. ¡Ay, esta es una hija de puta! Sí, no hay para matar a Carla. ¡Ah, el gigante directamente murió! Sí, 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 murió, murió. No, me voy a morir, boludo. Volvé, volvé. ¡Pongan batería, pongan batería, gente! ¿Qué me agarra, este viejo? ¿Tienes eso, boludo? Puso la batería, puso la batería. ¡No! Segundos, se escaparon todos ya, creo. Está re difícil esto, amigo, what the fuck, man. Está muy bueno, eh. Se escapó el ciervo, qué paja. Yo gané la vieja, así que quiero que... ¡No! ¡Qué paja, boludo! ¿Cuánto habría que aguantar? ¿Saben qué hay que hacer, chicos? Es que no lo íbamos a lograr nunca. Hay que llevar el gigante a la oficina del supervisor. ¡No, güey! Vamos, vamos, vamos. O sea, hay que mantenerse vivo. O sea, pero ¿cuál es la oficina? A ver, mostrame, mostrame. Está arriba, está arriba. Está de camino, está de camino. Dice supervisor. Sí, sí, es que no te deja entrar el hijo de puta. Una vez se escapa el gigante y arrancamos todos. Claro, hay que hacer que nos siga para arriba. Este pasillo, este pasillo, campeamos, campeamos este pasillo. Ah, y una menor. ¿Eh? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Bro, what the fuck? ¿Eh? ¿Eh? Igual dije, ah, y dije, como con desprecio, así que estuve bien. No dije, amigo, una menor. No, como otros youtubers. Omar. Ah, la concha. Ah, se capó la esquina de cita que agotan la batería, gordo, boludo. ¡Hay un fantasma acá! Por eso, es mi papá. ¿Una secada sin energía la renovaste? Sí, sí, la acabo de renovar. Ok, estamos re vivos. Amigo, podríamos trabajar de esto en la vida real. Sí, lo que tenemos que ganar, lo tenemos que ganar. Yo trabajaría de esto, boludo. Ok. Capable que a eso me cruzo mi viejo. Ni una de esas te tiras de las patas, güey. Literal, tú me sabías. ¿Por qué no está en supuesto el trabajo, Catalino? No, no, si me poste transporte acá, lo controla acá, lo de pantalmita. Dale, pedazo de boliviano, labura, güey. Lo controla los pantalmita, yo, estúpido. Chileno o peruano. Catamarqueño de mierda, no labura, güey. No, volví a cierre, güey. Con razón, esa provincia se cae a pedazo, güey. Chicos, se escapa el bordeo. Se va pulgante. Bueno, lo llevo, lo llevo, mantengan. Hay que debilitarme un poco, güey. Ok, me corre, me corre, me corre. Hay que seguir manteniendo las baterías, eh. Me corre, me corre, el hijo de mil. Lo debilité, lo debilité. No, no, escúchame, solo deshacenlo y manténlo abajo. Con el security, güey. Contra yo con el supervisual, güey. Contra las puertas, controla las puertas. Eh, eh, dale, 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 ¿cuál? Ay, ¿es fantasma? Una entidad paranormal ha escapado. Uy, la con... Che, el gigante está abajo, creo. Ok, acá está la entidad. A ver si la puedo controlar. Hijo de... Carragué la batería. Es que no dejaron la salida lista, boludo. Esperen, está bajando el gigante, eh. Ay, es verdad, boludo. ¡Viene, boludo! ¿Dónde está el tonto culiado? Está en el pasillo, está en el pasillo. Ok, ahí viene, viene. Boludo, pero corre rapidísimo el gigante. Ahí encerra uno, ahí. Le di a un fantasma, lo encerré. El fantasma... Ahí, en el otro lado. Hay que ir a poner batería, hay que ir a poner batería. Aguant, se van a acabar. Callate, guardo, culiado. Las dos celdas. Yo estoy controlando la cara de este tonto, güey. Repos la... Se acabaron, se acabaron, se acabaron. Voy, voy. Juan, acá. 18. 33. Entonces, de ahora para el lado. Acá, creo que... He dicho que mantengas esa bestia afuera. La parte de tuya afuera que dejaste gordo. Ahí está, entré, entré, entré. Lo has dejado entrar a mi oficina. Uh, me cagó. Entré, entré. No, hola. Uy, boludo. Está arriba. Le está bajando el sufrir. Está rotiendo todo. No, amigo, Gaby. ¿Qué hiciste? La salida está abierta. Vamos, volamos para arriba. Vamos a la mierda. Se escaparon todo. Se escaparon todo. Se escaparon todo. Está bien, está bien. Igual es lo que tiene que pasar. Sí, sí. Sí, es el ending. Vamos, chicos, vamos. Bolu, no hay que los fiámere. Vamos, equipo. Yo creo igual que debe haber otro final, eh. Y tiene que haber otro final, boludo. Ah, pero de aquí a que lo pongamos guardando. Es que ahí el chabón dijo que lo matemos. Como que lo matemos abajo. No, ¿podés creer que creo que era ese el final? Bueno, aquí dos años esperando más para el otro mapa, guión. Madre, guión. Estuvo muy bueno, eh. Me gustó, me gustó el final, boludo. Estuvo muy bueno, eh. Estuvo bueno. Bueno, que yo sepa hacerse suelo. Después si hay otro, bueno. Ya me dirán en los comentarios. Adiós.